¡Hola chicos! Estoy yendo a la casa de Dougie porque me tiene que ayudar con algo súper increíble y fantástico que estoy hoy día por hacer, pero estoy muy nervioso. Entonces, él como es mi mejor amigo, me va a ayudar y vamos a resolver esto los dos juntitos. A ver, voy a dejar mi modito por aquí. Esta super moto que me compré el día de hoy, aunque está muy increíble, ¿no? Porque siempre estamos en estos moditos, pero esta super moto hace increíble. Esto te da más rapidez, pero ya, no me voy a distraer mucho y vamos a... ¡Uy! ¡Está re fuerte esto! ¡Y a tocarme! ¡Dougie! ¡Nadie! ¡Ah, ven, me apueta! ¡Nadie! ¡Me voy! ¡Va, va pronto! ¡Va, ven, como ha hecho! ¡Una broma! ¡Va, voy a escoger! ¡No! ¡No me quieren recibir! ¡Me voy! ¡Ay, es un juego muy importante que se siente! ¿Ah, sí? Mira mi moto. ¿Te gusta? ¡Te faltó una rueda! ¡Te faltó una rueda! ¡Tú tranquilo, mira! ¡Tú tranquilo, tú tranquilo! Mira, vengo por aquí. A ver, a ver. Vengo por aquí. Ahí está. Tengo aquí un spray. Ahí está. ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, pero ¿por qué tenías eso en mi casa? ¡Pero no me deja! ¡No! Está super atrapado. ¡Va, guárdalo! ¡Guárdalo! ¡No lo voy a desagradar! ¡Va, guárdalo! ¿No se puede? ¿Tú intentes poner? No se puede, es mía. Yo intento yo. ¿Ves? ¡No! ¡Bájalo! Ahí va, ya no importa. Pero bueno. Bueno. Me querías decir tú de que es importante. Yo venía. Ah, sí. Sí, obviamente. Te iba a decir si estás preparado para tu supercita en Calleval. Estoy super preparadísimo. No, la verdad, no estoy. Estoy muy nervioso. Por eso vengo a preguntarte a ti. ¿A qué me ayudes? Ah, pues no te preocupes. Porque has venido con... ¡Ahí! Pues no te preocupes. Porque has venido con el experto. El Indicayo. Y ese soy yo. Y te voy a preparar así. ¡Perfecto! Para tu supercita. ¡Qué, qué llamo, muchachos! Estoy muy nervioso. Pero por cierto, antes que nada. ¡Un reto de likes! Así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos. Como esto, la palabra clave del día de hoy, muchachos. Va a ser casamiento. Si ponen casamiento o boda, en los comentarios les daremos un corazoncito. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Ya pusiste boda en los comentarios? No, yo quise poner casamiento. ¡Ah, cállate! Igual te doy corazoncito. ¡Ya le diste like y te suscribiste! ¡Obvio! ¡Siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, increíble! ¡Bueno, vámonos! ¡Vámonos a nuestra primera palabra! ¡Que es la peluquería! ¡A dónde? ¡A la peluquería, seguro! ¡Sí, primero la peluquería, porque necesitas cortarte el pelo! ¡Ok! Yo tengo caso. Oye, pero aquí hay que ponerlas como autopista. No hay autopista por aquí. ¡Sí, es muy cierto! Es muy cierto. ¡Sí, sí, sí! Primero la peluquería. ¡Ahí está! Y acá en la autopista se la comieron también. ¡Vámonos! ¡Ami, ami, 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 ami! ¡Dale, tú vamos y se comió la autopista ahí! ¡Ami, ami, 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 ami! Oye, ya que estamos acá en la peluquería, ¿sabes qué? También te tenía que contar. ¿Qué ha pasado? ¡Que nos hemos creado canales de Roblox! ¡Es muy cierto! Ahora también estamos en el Roblox. ¡Ajá! Así que vayan a comentar mucho en Roblox, porque estaremos atentos para darles corazoncitos. ¡Chicos, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! A ver, ya estoy. A ver, primero necesito que Player me dé las tijeras. A ver, Player, ya habíamos hablado de esto. Necesito que me dé las tijeras, por favor, porque ya me voy a encargar de ese super look para mi amigo Karnam. ¡Hola, Player! ¿Cómo estás? Pues muy increíble. A ver, primero un retoque pollanquín. Así. Otro retoque pollanquín. A ver, quedate quieto que te voy a cortar la oreja. ¡Quieto! ¡Ay, ay, ay! Pero eres muy chiquito, ¿no deberías ponerte encima de un bloque o algo? ¡Esto es muy pequeño! ¡No te preocupes! ¡Chiqui, chiquitín! ¡Chiqui, chiquitín! ¡Chiqui, chiquitín! ¡Chiqui, chiquitín! ¡Perfecto! ¡Calla un poco en la colita! ¡Chiqui, chiquitín! ¡Perfecto! ¡Ay, sí, perfecto! ¡Pofecho! ¡Pofecho! ¡Vamos terminado! ¡Pofecho! ¡Pofecho! Muchas gracias por presentarnos tu peluquería. ¿Pero por qué le pagas tú? Porque es mi socio. Ah, bueno. ¡Adiós, Player! ¡Un gusto! ¡Adiós, papá Ponto! ¡Vamos! ¡Pofecho! ¡Ay! ¡Adiós, gente! ¡Pofecho! ¡¿A dónde vamos ahora?! ¡La siguiente parada! ¡Tienda de ropa! ¡A la tienda de ropa! ¡Ok, pédate! ¡Pero vuélvete para atrás que estás asciando! ¡Porque ya había avanzado y hay que ir por la autopista! ¡A la autopista hay que romper las reglas! ¡Qué te pasa! ¡Ay, que por algo está la autopista y me tomé mucho tiempo haciéndola! ¡Y soy rebelde! ¡Cuando nos llegan los demás! ¡Y soy rebelde! ¡Oye, ¿qué? ¡Player! ¡Otra vez! ¡Pero, Player, ¿qué haces aquí? ¡Ay, no es multichamba! ¡No había olvidado! ¡Oye, ¿y aquí qué vamos a hacer? ¿Dónde hay? A ver, Player, por favor, necesito que me des la yopa que me preparaste. A ver. Sí, está por aquí. ¿Ya estás todo preparado? ¡Hola, Player! ¿Cómo estás? ¿Está el trabajador, no? Está multichamba. No, no, vete al vestidor y se te pasó la yopa. ¡Anda ya! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya voy! Ok. A ver, me apretan. Te voy a dejar aquí en este cofé. ¡No puede estar chiquito! ¡No puede saltar! ¡Esa es tu yopa! ¡Muchas gracias! ¡Perfecto! ¡Pero he hecho! ¡Hueva, Pantón! ¡Uy! Esto me quedará bien, chicos. ¡Ay, qué emocionante! A ver, me lo voy a poder... ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Comenten en los comentarios si esto está muy increíble, muy increíble, muy fachero! Esto está muy fachero. ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Ay, perfecto! ¡Mírame, mírame! ¡Ah, esto es fachero, facherito! ¡Esto es muy increíble! ¡Facheo, facherito! ¡Ay, qué bonito nombre! ¡Ay, qué bonito nombre! ¡Ay, sos muy encallida! ¡Te ves muy encallida! ¡Estás todo, papá! ¡Ya, ya es todo! ¡Gracias a mí! ¡Se ha sido adorable! ¡Se ha sido adorable! ¡Nos vemos aquí! ¡Imagínate en Roblox! ¡En los canales que te dan en la descripción! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno, vámonos! ¡Es que no le di la pata a Playa! ¡No seas irrespetuoso! ¡Toma, aquí tienes mucha gracia por tu trabajo, Playa! ¡Yo le diría, pero tú dices que tienes pata para él! ¡Obvio! ¡Muchichama! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡La plaza es la florería! ¡Porque vas a comprarle una hermosa flora, un hermoso ramo para la damisela! ¡Y con eso la vas a conquistar! ¡Ah, la florería! ¡Seguro que eso va a hacer que la conquiste! ¡Muchichama! ¡Bueno, está bien! ¡A mi casa, pero yo no a tu casa! ¿Por qué hay un sofá ahí en medio de todo? ¡¿Qué haces?! ¡Perdón, es mía! ¡No! ¡Pero no! ¡Deja eso! ¡Eeeh! ¡Este ya! ¡Dogday! ¡Cuádralo bien! ¡Que no esté en medio de la calle! ¡Déjalo en un lugar cuadrado! ¡Ahí está, estaciónalo! ¡Eeeh, cole! ¡Ven aquí! ¡Ah, no me llevo a divertirme, mamá! ¡Es que... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamonos aquí! ¡Estaciéndote! ¡Ay, es muy tan... ¡Ay, es muy tan... ¡Ay, es muy tan... ¡Ah, me decía Player! ¡Hola, Player! ¿Cómo estás? ¡Venimos aquí! ¡Están Muchichama! ¡Por qué... ¡Prayer, por favor! ¡Oye, espérate! ¡Es Player otra vez! ¡Nos está siguiendo! ¡Es cierto, es muy cierto! ¡Pero no! ¡Creo que es Muchichama! ¡Porque Player es pobre! ¡No tiene ni casa! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Pero a ver! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué le vamos a pedir rápido? ¡Prayer, por favor! ¿Dónde me dejaste lo que te pedí? ¡Que me pepallaras! ¡No hay súper ramo de... ...de flores de llosa! ¿Sabes dónde lo dejaste? A ver, ¿dónde está? Necesito buscarlo... ¡Prayer, no! ¡Ah, había! ¡A mí, ya está! 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 ¡Llego yo! ¡Eso no! ¡Eso es mío! ¡Eso sí es mío! ¡Eso me dijo! ¡La mío! ¡Ah, madre! ¡Pero ya me dio bien! ¡Pata para yo! ¡Es madre tata! ¡Ah, Grandes Player! ¿Compres? ¿Se las compraste? ¡Sí, la pata! ¡Pata, pata, pata! ¡Ah, la pata! ¡Toda la pata! ¡Pero lo necesitan que andan muy de Muchichama! ¡Sí, ya me di cuenta! ¡Yo pensé que Muchichama eras tú! ¡No! ¡Eso ya no soy el mil oficios! ¡Me lo robó Player! ¡Ay, qué chiste! ¡Dámelo! ¡Yo no lo tengo! ¡Lo tienes tú! ¡Ah, para lo mismo que haya mal! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Pérate! ¡Que ya estás listo! ¡Ya no necesitas más de mí! ¡Sólo te falta el toque! ¡La cereza del pastel! ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¡Te falta lo más importante! ¿Qué es lo más importante? ¡Muchichama! ¡Ay, sí es cierto! ¿Tú crees que hay nada? ¡Estoy muy emocionada, Doidey! ¡Escúchame! ¡Gracias por ayudarme siempre! ¡Eres el mejor amigo del mundo mundial! ¡Adiós! ¡Ay, pero tranquilo! ¡Tú puedes! ¡O no olvides tu vecino en la cafetería! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, chicos! ¡Estoy muy emocionada! ¡Esto puede ser el comienzo de algo! ¡De una estrés súper bonita y increíble! ¡Ay! ¡Y mi amigo Doidey siempre, siempre ayudándome! ¡Porque los mejores amigos siempre son increíbles! ¡Ay! ¡Vamos a ver esta moto súper rápida! ¡Llegamos súper rápido a la cafetería! ¡Donde me va a esperar mi amada Bluey, chicos! ¡Tenemos ya aquí en su llegadito! ¡Y en este lado, chicos! ¡El anillo! ¡Vamos a ver si me lo acepta! ¡Ah, vamos a llegar así! ¡Miren! ¡Estamos bien vestiditos! ¡Todo vestidito, chicos! ¡Por cierto, si llegaron a este punto! ¡No se olviden de comentar en los comentarios! ¡O sea, comentar! ¡Poner en los comentarios! ¡Boda! ¡Y les daremos un corazoncito! ¡Y suscríbanse y dejen su like! ¡Que por cierto! ¡Escribamos a canales de Roblox! Bueno, empezamos... ¡Bluy! ¡Ay, Player! ¡Otra vez tú! ¡Dios mío! ¡Bluy! ¡Ay, no te estaba esperando! ¡Bluy! ¡Qué bueno que estás aquí! Pues, ¿cómo te explico? ¡Esto es para ti! ¡Porque estaba todo emocionado por este momento tú y yo! ¡Siempre quise unas flores en una maceta! ¡Como lo sabía! ¡Me encanta! ¡Qué bueno que te encante! ¡Porque a mí también me encanta! ¡Y sobre todo, ¿sabes qué? ¡Qué, decirme! ¡Eres muy guapo! ¡Gracias, gracias! ¡Ya que estás aquí! ¡Ya que estás aquí! ¡Ya que estoy vestido así! ¡Todo es en la ocasión perfecta! ¡Vengo a arrodillarme ante ti y a decirte! ¡Bluy! ¡Quieres casarte conmigo! ¡Acepto! ¡Sí! ¡Acepto, acepto! ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Sí, quiero ser tu esposa! ¡Ponte el anillo! ¡Ponte el anillo! ¡Ay, chicos! ¡No puedo creerlo! ¡Bluy y Kampnab se van a alcanzar en Minecraft! ¡Así que le hagan un like y suscríbanse! ¡La palabra va a ser boda, recuerden! ¡Y también nos creamos un canal de Roblox! ¡Así que, Bluey, ya nos sigues en el canal de Roblox! ¡Sí, gracias! ¡Vamos!